Buenas tardes, bravo sumo TX gasolina a gas 2011 104.401 kilómetros A la manita le pusieron la persiana de TXL, exploradoras, cambiaron los rines Los retrovisores se los pusieron cromados, pusieron los estribos En esta parte tienen la pipeta de gas La camioneta por ser TX tiene la cobrinería en tela, dos vídeos automáticos, bloqueo central Ya tiene el accionador de gas y el comando para las exploradoras Aire acondicionado, motor 2.7, recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Bedoya, jefe de la sala virtual de Casa Británica